Hermanos, hermanos, soy el Agüete de Línea Y andamos rellenando Bueno gente, hoy les traemos una reacción de un tema nuevo de Kea Que está primero en tendencias Se llama Otra Vez Bueno, supongo que es como típico siempre los artistas después de estar en una session con el Visa Sacan un tema nuevo Es el típico, o sea Igual a Kea no le hace falta, la verdad Es un feat, me entiendo El tema tiene dos nombres Bueno gente, suponemos que un feat con Diablo Ah, debe ser productor, seguro Siempre nos pasa lo mismo No sabemos si Diablo es un artista, el productor Siempre nos pasa lo mismo Pero bueno, ahora cuando escuchemos Siénteme tiene dos nombres Pero bueno, ahora vamos a ver que onda cuando lo escuchemos Pero gente, antes de dejarlo con la reacción de decirlo de siempre Si son nuevos pueden suscribirse que estamos muy cerca O ya hemos llegado, no sé, a los 2000 subs Y muchas gracias por eso Y también dejar me gusta que ayuda muchísimo Y también activen la campanita si son nuevos Así no se pierden ninguna reacción Seguimos reacciones todos los días Menos los domingos El spam bueno O sea, de lunes a sábado También pueden seguirnos en Instagram que está en la descripción También pueden seguirnos en Twitter que también está en la descripción Y también pueden escuchar nuestra música que está en la descripción Pueden hacer todo en la descripción Pero gente, ahora sí que sí Pasemos con la reacción Let's go Bueno gente, vamos a ver qué onda Diablo quea otra vez Let's go Muy bueno hermano Ya me gustó, ¿entendés? Encima, video tipo lo-fi ¿Eh? El video tipo lo-fi ¿Cómo video tipo lo-fi? Es un VHS Eso, VHS quise decir Bueno, lo-fi Hay un estilo de música Vos buscás lo-fi y hay videos así un montón Y normal Puede ser el efecto ese de... Claro, con los bordes negros al costado Así, tipo vintage Digamos Eso quise decir Claro, vintage Hermano, muy bueno Fuera a jugar No sé por qué toda la estática O sea, la... Dios mío No sé por qué la estética del video La letra y todo Me suena como que es Es que es como le digo versión 2 El nuevo como le digo, ¿entendés? Como le digo era así el video también Sí Me acuerdo cómo se pegó ese tema, Dios mío Bueno, me gusta mucho cómo empezó Vamos a ver Muy bueno Muy bueno Hermano, muy bueno Me gusta Muy bueno la guitarra La guitarra que entró El estrellillo antes También Cuando entró por primera vez Digamos Hace mucho más interesante Al tema en sí No, a la instrumental También Muy bueno Muy bueno, hermano Muy bueno Me gustó Me gustó mucho Mucho me gusta Me encanta bien estos temas También muy bueno los efectos del video O sea, por más que sea el video así todo En general Tiene buena edición Tipo VHS Claro, tiene a una parte no ignero A otra parte también Otra parte también Otros efectos añadidos extras Está bueno, está bueno Otra vez Ella dice que quiere verme Muy bueno, me gusta Otra vez Ella me dice que quiere verme Y que ella sin madre por tenerme Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo Otra vez Si en mí no puede sentir lo mismo Cuando me voy lo ve todo distinto Me pide que la agarre del pelo Que no suba hasta el cielo Otra vez Todos tan distinto Y tan igual a la fe Me escucha la ratita Muy bueno, hermano Me gusta mucho De verdad le digo Me sorprendió sinceramente Kea Young Flex ¿Cómo voy a dudar de Kea Young Flex? Claro, boludo Muy bueno Estos temas de Kea me encantan Tipo, como le digo Vete Bueno, vete no es tan así Me gusta mucho el flow también A mí también A mí también Sé que quiere verme Y que ella se muere por tenerme Le hago los cores Muy bueno, me gusta mucho De verdad Muy bueno el estirillo Muy bueno todo Aparte un tema cabrito también Un 10 de 10 este tema El beat El beat es una locura Me falta Me falta algo O sea, es un beat de trap Como rechilling Claro, chilling Pero yo creo que esos detalles Armónicos tipo De esos arreglos de guitarra Entre otros sonidos más que ven Matiendo en determinados momentos Unos blues también se escucharon Antes de una parte tipo Un interludio O sea, una parte diferente De la del resto Toda esa cosa Le da mucho más frescura No, el tema Es el mejor Muy duro, hermano El tema Muy bueno Hermanos Muy bueno el tema Estás trabajando ahora Trabajando Bueno gente Esa fue la reacción La verdad Me vio como un fantasma De re blanco What the fuck ¿Por qué me veo así? La re mira blanca La verdad es que Me encantó el tema De verdad Una locura Me gustó mucho Esos temas chilling De queda Me encantan De verdad Muy buenos Además bueno No era ningún fit Era el productor Supongo Pero bueno Muy buen tema Sinceramente A mí también me gustó mucho El bioclip Como dije antes Un bioclip simple Digamos Con escenas de él Un bioclip bastante simple Pero de esos bioclip A mí me gustan Además Como dije Con bastante buenos efectos Para que no se haga Digamos tan denso Y la verdad que Muy peor sinceramente Además Vino bastante bien Como para acompañar el tema En sí El instrumental También es una locura Bueno gente Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fueron nuevos Si fueron nuevos Si les gustó Pueden suscribirse Que hacemos reacciones Todos los días Y también Dejen me gusta Que ayuda mucho Y bueno gente Nos vemos en la próxima reacción Chau chau